hola bienvenidos a todos este nuevo vídeo en el que voy a explicar un poco de mecánica vectorial el tema es equilibrio y también la aplicación del teorema del impulso y la cantidad de movimiento pero en movimiento rotacional es decir momento angular en este problema nos dicen un disco de 40 kilogramos está rotando a 100 radianes por segundo la velocidad angular cuando la fuerza p es aplicada sobre el freno como se muestra en la figura esta fuerza p es aplicada sobre esta especie de pedal que va a provocar que esta rueda trate de detenerse dice si el coeficiente de fricción cinético en b es decir en este punto es de 0.3 determina el tiempo necesario para que el disco se detenga bien primero lo primero que tenemos que analizar es el diagrama de cuerpo libre de la barra en este caso una barra en forma de l entonces vamos a aplicar equilibrio sobre la barra entonces si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre de esta barra o freno voy a graficar todas las fuerzas externas que esté actuando sobre la barra me están diciendo que desprece el diámetro del freno por lo tanto voy a despreciar el diámetro de este freno y también obviamente despreciaría la masa en el diagrama de cuerpo libre de esta barra en l lo que debería graficar primero es las reacciones en este pivote cuando ustedes tienen un pivote deberían graficar la fuerza vertical en este caso la voy a llamar a sub y porque se encuentra en el punto a y aquí debería también graficar una fuerza horizontal que la voy a llamar a sub x esas serían las dos primeras fuerzas la fuerza p que está ya graficada no la voy a graficar y faltaría en este caso ingresar la fuerza de contacto que existe entre la barra y el disco entonces el disco está tratando de girar en sentido horario por lo tanto la fuerza de fricción sobre el disco iría en sentido antihorario por lo tanto sobre la barra la fuerza de fricción debería estar en esta dirección esa fuerza la voy a llamar f asimismo como hay una fuerza de contacto una superficie la normal siempre va a ser una fuerza perpendicular a la superficie de contacto entonces sobre la barra estarían actuando a x a y n y f tal como están ahí la fuerza p también tal como está ahí por definición cuando nosotros hablamos de fricción cinética la fricción cinética se calcula como el coeficiente de rozamiento coeficiente de fricción cinético por la normal la normal es esta fuerza que estamos representando en la parte superior del disco que está dirigida hacia arriba esta es la normal la fricción es mu k por normal mu k es 0.3 el coeficiente de fricción dado dato de problema sería 0.3 por n hasta ahí podríamos quedar en cuanto a la definición de fricción vamos a aplicar la sumatoria de momentos con respecto al punto a sumatoria de momentos con respecto al punto a como está en equilibrio de esa barra en l debería ser la sumatoria de momentos igual a 0 porque respecto al punto a ustedes deben escoger como eje de referencia siempre el punto donde haya la mayor cantidad de fuerzas de tal manera que esas fuerzas no realicen torque y por lo tanto el torque de esas fuerzas sea 0 al poner el punto a a x y a y no estarían realizando torque voy a considerar positivo en sentido horario por lo tanto todos los torques que sean o tiendan a mover o intenten hacer rotación en sentido horario van a ser positivos veamos la fuerza p trataría de que este sistema con respecto a rota en sentido horario por lo tanto esa fuerza p o el torque o el momento de la fuerza p va a ser positivo el torque de la fuerza n estaría tratando de que rote esta barra en sentido antihorario por lo tanto el momento o el torque de la fuerza n va a ser negativo la fuerza de fricción con respecto al punto a trataría de que rote en sentido horario por lo tanto va a ir con signo positivo el momento de la fricción de la fricción sería positivo esto tiene que estar en equilibrio por lo tanto tiene que ser igual a cero por definición el torque realizado el torque o momento realizado por la fuerza p vendría a ser la fuerza p por el brazo de fuerza de esa fuerza p entonces el brazo de fuerza para esta fuerza p sería esto aquí que vendría a ser cero punto tres menos el momento de la fuerza n el momento de la fuerza n sería la fuerza n por el brazo de fuerza de esa fuerza n la fuerza n estaría medida el brazo de fuerza desde aquí hasta justamente aquí que sería el punto b sería cero punto tres más cero punto tres sería n por cero punto seis más el momento de la fuerza f la fricción cómo quedaría el momento de la fuerza f la fricción sería la fricción f que es la fuerza multiplicada por el brazo de fuerza cuánto es el brazo de fuerza de la fricción vendría a ser aquí está la línea de acción está sobre esta barra horizontal por lo tanto el brazo de fuerza vendría a ser esto de aquí que es cero punto dos recuerden que las unidades deben ser llevadas al sistema internacional por eso estoy llevando los milímetros a metros sería cero punto dos todo esto tiene que ser igual a cero entonces reemplazando un poco el que haría nuevamente p por cero punto tres ya esto es un poco más de reemplazo la normal no la cambio sigue siendo cero punto n por cero punto seis a la fricción la voy a reemplazar por esta definición que tengo acá sería en lugar de fricción voy a poner cero punto tres por n dense cuenta que es la misma n que tengo acá y por cero punto dos todo esto es igual a cero esta fricción f que tengo aquí la reemplazada por cero punto tres m ok de esa ecuación podría despejar n obviamente ponen del lado derecho todo lo que tenga n despejan n y les debería que n debería ser aproximadamente cero punto cinco 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 seis p es decir n está en función de p y recordemos que la fricción también está en función de n es decir a ver f la fricción cinética es igual a miuca por normal es cero punto tres por n cero punto tres por n pero n cuánto vale ya le hemos determinado que n es este valor que tenemos aquí cero punto cero cero punto cinco 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 seis p por lo tanto podría decir que la fricción podría ser expresada en función de p como cero punto uno seis seis siete ahora para qué me sirve esto bueno están pidiendo determina el tiempo necesario pero el tiempo necesario que está en este gráfico p no lo sabemos está en función de cuánto vale esta fuerza p porque esto irá avanzando en función del tiempo entonces esta ecuación me va a servir para poder plantear la solución en función de lo que es el impulso y la cantidad de movimiento angular la segunda parte del problema sería impulso y la cantidad de movimiento angular del disco bien para poder determinar el impulso o poder aplicar el impulso y cantidad de movimiento del disco primero vamos a calcular un dato que ya lo tenemos que vendría a ser la inercia la inercia del disco no va a cambiar independientemente de las fuerzas que están actuando sobre él lo voy a llamar y sub cero y esto es igual como un disco macizo un medio de mr al cuadrado los datos los tenemos lo único que hacemos es reemplazar un medio de la masa que es 40 por el radio que vendría a ser 0.15 al cuadrado esto nos da aproximadamente o exactamente 0.45 kilogramos por metro cuadrado esas son las unidades del momento de inercia ahora cómo sería el diagrama de cuerpo libre del disco el diagrama cuerpo libre del disco debería graficar el peso del disco de color verde van las fuerzas sobre el disco la fricción si sobre la barra está hacia la derecha por tercera ley de newton la fricción debería ir sobre el disco hacia la izquierda la normal si sobre la barra está hacia arriba sobre el disco debería ir hacia abajo deberían haber fuerzas de reacción en el pivote si que podría graficar las en la dirección por ejemplo o x y o y sin embargo tanto la normal como el peso y esas fuerzas de reacción en el pivote no realizan torque porque voy a hacer la sumatoria de torques respecto al punto o por lo tanto la única fuerza que estaría actuando y haciendo torque de que provoque que la el disco se detenga va a ser la fricción las otras fuerzas no están afectando directamente recordemos un poco el momento impulso y cantidad de movimiento lineal habíamos dicho en traslación que el impulso que era equivalente a f por delta t lo podían siempre calcular como delta p así habíamos determinado qué pasa en rotación en rotación ocurre que el equivalente de la fuerza es el momento o el torque el delta t no cambia y el delta p que es el cambio de momento lineal el cambio de momento angular es delta l básicamente esa sería la expresión que si nosotros no hablamos de delta t sino un diferencial de tiempo sería la integral en el intervalo de tiempo en que actúa ese momento vamos a ponerle t1 a t2 del momento siempre y cuando ese momento sea variable si no puede salir de la integral ya vamos a ver cómo planteamos eso del delta l sería l final cantidad de momento angular del disco final menos la cantidad de momento angular del disco inicial lo que tenga inicialmente vamos resolviendo un poco esta integral de la cual también nos serviría el gráfico que tenemos de p entonces vamos a ponerlo de esa forma gráfico de p es una función del tiempo tal como lo ven en esta parte de aquí veamos la integral cómo quedaría la integral para poder resolver este problema sería la integral desde t1 hasta t2 el tiempo 1 hasta el tiempo 2 de el momento el momento a que es igual sobre el disco sería la fuerza de fricción tal como lo tenemos ahí por el el brazo de fuerza esa fricción que sería 150 entonces a partir de ahí nosotros podríamos decir que sería f por 0.15 la fuerza que es la fricción por el brazo de fuerza que es 0.15 por ese diferencial de tiempo esto es igual a l final l final como el objetivo es que se detenga la velocidad angular va a ser 0 por lo tanto el momento angular va a ser 0 y el inicial que por definición es nada más que i sub 0 por omega recordemos que la fricción está logrando que el sistema se detenga por lo tanto en realidad este torque debería ser también negativo bueno igual de cualquier manera este menos que tenemos aquí se puede simplificar con este menos que tiene acá porque es simplemente el término que está ocupando ahí ¿cómo sería la integral? bueno en este caso la curva se mueve desde 0 hasta un t que no conocemos vamos a asumir que el momento en que se detiene es el momento en el que es mayor que 2 segundos porque no sabemos si va a llegar mucho más allá ¿cuánto? eso es lo que vamos a determinar entonces sería la integral de 0 a t ¿de quién? la fricción por definición es lo que ya hemos determinado aquí ya habíamos determinado que la fricción la podríamos calcular en función de p utilizando esa ecuación que tenemos ahí entonces podríamos reemplazarla como la fricción 0.16667p que multiplica 0.15 que es el valor que está aquí arriba por el diferencial de tiempo y esto es igual a I sub 0 por omega bueno I sub 0 ya sabemos que es 0.45 podríamos reemplazarlo ya calculamos el momento de inercia 0.45 y la velocidad angular inicial si sabemos que era 100 radianes por segundo la unidad fundamental es radianes por segundo así que lo reemplazamos aquí el problema se convierte en un asunto matemático vamos a seguir con este color ¿por qué? porque quedaría este valor multiplicado por 0.15 y eso nos va a dar 0.025 entonces si seguimos esta integral quedaría 0.025 ¿por la integral de quién? la única variable que se queda aquí adentro es p entonces queda que hay únicamente p por el diferencial de tiempo igual a 0.45 por 100 es 45 ¿de dónde a dónde integramos? bueno vamos a asumir que la integral iría desde cero hasta ese tiempo t en que obviamente el objeto se detiene el disco deja de girar a partir de ahí a partir de ahí lo único que quedaría este 0.025 lo puedo pasar al otro lado 45 dividido para eso es 1800 entonces quedaría del lado derecho quedaría 1800 del lado izquierdo quedaría la integral de p la integral de p sería primero esta área que está aquí que vendría a ser únicamente el área de un triángulo el área de un triángulo es base 2 por altura que es 500 dividido para 2 es decir eso al final sigue siendo 500 recordemos que la integral es el área bajo la curva y habría que sumarle el área que está formada acá pero no sabemos hasta cuándo sabemos si que llega al tiempo t entonces esta base sería t-2 vamos a sumarla acá abajo t-2 y por la altura la altura del rectángulo que vendría a ser 500 si ustedes observan es una ecuación simple lineal donde al despejar t les quedaría que el tiempo en el que el disco se detiene es 4.6 segundos con esto nosotros habríamos demostrado que se detiene efectivamente luego de los 2 segundos y habríamos resuelto un problema de impulso y cantidad de movimiento angular aplicando también los conceptos de equilibrio no se olviden de darle like comenten y suscríbanse gracias